hola hola caramelitos bienvenidos a mi canal para este vídeo les quiero mostrar este tutorial que es un poco diferente a lo que están acostumbrados a ver para navidad y para estas épocas así que vamos a iniciar con este look completamente diferente para la piel quiero hacer una piel súper luminosa así que voy a estar mezclando mi base de giordana con un iluminador en crema y eso me va a ayudar a que la piel se vea así como con mucho glow súper bonita y muy saludable una vez ya la tenga aplicada voy a pasar a difuminar con la esponjita porque también creo que me da un acabado súper natural y muy bonito vamos a estarla difuminando a toquecitos y como ustedes pueden notar no estoy aplicando nada de base en la zona de mi nariz porque me acabé de abrir el piercing si entonces no puedo usar tanto maquillaje pero la semana pasada no le subí vídeos así que sí o sí tenía que grabarles este maquillaje una vez difuminado toda la base voy a pasar al corrector y estoy usando este de la marca color pop en el tono golden 40 y estoy aplicando súper poquito en la zona de la ojera y lo estoy difuminando hacia afuera y hacia abajito para que éste ilumine toda esa zona y que el pómulo se vea mucho más arriba las ojeras se oculten y todo eso voy a pasar a sellar todo esto que hemos hecho con un polvo estoy usando en este vídeo de los polvos de raquel y como ustedes pueden ver sacó muy bien la brocha y le hago como golpecitos para que la brocha se empape muy bien de todos los polvos y no me queden como manchas blancas sino que los polvos se difuminan súper bien en el rostro aquí ustedes pueden ver que lo estoy aplicando a toquecitos para que cubra muy bien ya hice mis cejas fuera de cámara y vamos a estar usando esta paleta de la marca kelly jenner y voy a usar este tono marroncito en todo el párpado móvil incluyendo la cuenca de mi ojo vamos a estar haciendo movimientos de parabrisa y también movimientos circulares para ir mezclando muy bien y difuminando al mismo tiempo una vez haya hecho esto voy a pasar a un tono mucho más oscuro y lo voy a aplicar igualmente en el párpado móvil lo voy a dejar fijo en el párpado móvil y cuando ya tenga mucho menos producto lo que voy a hacer es aplicarlo o llevarlo o difuminarlo más hacia la cuenca del ojo para que quede ese degrade súper bonito voy a estar usando esta paleta de atenea y en un tono rosita como con destellos morados voy a hacer lo que es aplicarlo en el párpado móvil hasta la mitad y llevándolo como si estuviera haciendo un párpado partido o cuenca partida que se vea súper marcado y este tono es brillante así que lo estoy aplicando con la brocha humedecida con agua ustedes pueden usar fijador o cualquier otro producto líquido para que las sombras resalten mucho más aquí voy a pasar a este tono morado más oscuro y lo voy a aplicar justo en el centro del párpado para oscurecer un poquitito más este maquillaje y que se vea con mucha más dimensión como les dije son colores que casi nadie usa para esta temporada pero quise hacer este look para ustedes ahora lo que quise hacer fue oscurecer un poquitito más la parte externa del párpado así que estoy aplicando un tono negro a toquecitos para que me dé un poquito más de profundidad y miren como el maquillaje ya va teniendo mucha más forma y se va viendo mucho más bonito una vez aplicado y posicionado este tono negro voy a pasar a difuminar y también voy a aplicar este tono negro mezclado con un poquito de los marrones que usé anteriormente en el párpado inferior en la línea de las pestañas para enmarcar un poquito más mi mirada voy a pasar a contornear mi rostro y como ustedes pueden ver lo estoy haciendo a toquecitos estoy usando un contorno mate para que me dé un poquito más de dimensión al rostro y me quede mucho más marcado como los pómulos me veo un poquito más delgada y todo esto si ustedes quieren pueden aplicar rubor yo aquí no lo hice lo que hice fue solamente aplicar iluminador y listo últimamente me gusta muchísimo como se ve el look sin rubor solamente con iluminador así que bueno antes de aplicar el iluminador voy a irme con las pestañas tampoco voy a aplicar pestañas postizas la verdad es que no tengo pero el look también se ve súper bonito sin pestañas así que voy a aplicar muchas capas de pestañina para que las pestañas se vean súper súper largas aquí estoy aplicando un iluminador de una de las paletas de iluminadores de Anastasia Beverly Hills y lo estoy aplicando en las zonas altas de mi pómulo este es un iluminador doradito aquí voy a mezclar dos labiales de la marca de Kylie Jenner uno en un tono marrón oscuro no recuerdo muy bien el nombre de ninguno de los dos labiales pero este es en tamaño normal y uno que es color nur muy mate bueno muy clarito también que es de los mini que ella tiene creo que fue para su colección de cumpleaños la primera colección de cumpleaños creo que fue y lo voy a aplicar en la parte interna de los labios para hacer que los labios sean mucho más gruesos y carnuditos encima voy a aplicar un gloss para mezclar todo esto muy bien y así es como queda este maquillaje espero les haya gustado muchísimo no olviden suscribirte en la partecita de abajo y en mi carita que está saliendo por aquí en este momento en pantalla y también ve a ver otros de mis vídeos un beso gigante chao